hola qué tal bienvenidos un día más a este canal que como ya sabéis es vuestro canal hoy vamos a hacer una receta súper fácil rápida y de éstas que te sacan de un apuro cuando alguien te viene a por un café yo os aconsejo que tengáis una masa de hojaldre de estas rectangulares metidas en el congelador siempre y así podréis hacer entre otros postres este que vamos a hacer ahora vamos a ir a la cocina a preparar sandritas me acompañáis vamos una hoja de hojaldre rectangular lo que vamos a hacer va a ser tallar la primero más o menos ya sabéis que yo a ojo la lío bastante pero bueno voy a intentar que me salga medio decente por eso empiezo más o menos la mitad más o menos la mitad así que divido está en cuatro partes y esta otra pues también la voy a hacer en cuatro partes eso ya dependerá del tamaño que vosotros le queráis dar reis ya me he torcido casi raro en mi verdad bueno los que me conocéis ya sabéis que soy una mujer un poco desastrosa y que no me sale todo perfecto alucino yo con la gente está que es tan perfecta o sea que le sale todo también bueno pues yo quiero demostrar con mis vídeos que bueno no nos salen las cosas perfectas pero no nos quedan tan mal y están buenas oye así que vamos a hacer esto así y luego lo que vamos a intentar hacer es separar un poquito vale nuestros hojaldres para que no se nos peguen unos con otros a la hora de que nos crezcan un poquito aunque salga fuera de del papel tampoco va a tener mucha importancia esto ya sabéis el tamaño pues el que vosotros lo queráis dar de acuerdo no no importa el tamaño porque esto simplemente vamos a hacer unos mini pastelitos podríamos llamarles yo lo voy a hacer los voy a hacer de forma rápida con una mermelada pero vosotros lo podéis hacer pues con lo que queráis con un poco de chocolate o con crema pastelera una crema que vosotros tengáis y os apetezca ese sentido pues lo podéis hacer de mil maneras de acuerdo lo que vamos a hacer va a ser pinchar el centro más menos vale vamos a pinchar este centro así como si fuera un rectángulo por dentro vale y en este centro a todo esto estoy no sé si se oye o no se oye estoy calentando el horno mientras tanto a 180 grados lo vamos a poner arriba y abajo ya sabéis que siempre dependerá el calor de nuestro horno el tiempo también dependerá de vuestro horno de acuerdo y ya cuando es la primera vez de una receta yo os suelo aconsejar que los tiempos que os damos sean aproximativos pero que luego tengáis en cuenta la primera vez que hacéis pues cuánto calienta vuestro horno y cuánto es el tiempo que os ocuparía a vosotros hacerlo de acuerdo y bueno yo luego seguiré ahora os voy a explicar estos primeros y así avanzamos mira yo lo que hago voy a hacer el del medio es hoy veis me tenía que dejar algo pues el huevo me lo he dejado un poquito lejos el huevo el pincel vamos que para que para que para que voy a decir que no me olvido de las cosas pues si el evidentemente me olvido de las cosas vamos a batir un huevo que lo vamos a utilizar para pintar nuestro hojaldre batimos el huevo y pintamos nuestro hojaldre yo solo voy a hacer un tamaño vale o sea una altura de lámina pero que sepáis que como hemos hecho otras veces por ejemplo con con que cual era así con los hojaldes de astorga yo os dejaré por ahí el enlace para quien no no hayáis visto ese vídeo pues que según las alturas que le deis al hojaldre os quedará más gordito más laminado y de todo vale bueno una vez que hacemos esto yo por ejemplo le voy a echar mermelada entonces le voy a poner mermelada en el centro que no me sale ahora en el centro solo en el centro en el que hemos pinchado vamos a intentar ahí colocarlo más o menos en esa en ese trocito vale esto es lo que voy a hacer y esto es lo que va a ir al horno lo he preparado para hacer un plato una presentación ya veis como quedan lo que os digo si queréis dar más altura pues más altura no os paséis mucho con la mermelada porque si os pasáis va a acabar saliéndose vale y después de esto lo que para la decoración bueno lo podéis presentar así si queréis pero siempre queda mucho más mono darle ese detallito de azúcar glass que se lo podéis dar bien por todo o solo por la parte del hojaldre eso ya como queráis a ver que me cae vamos a hacerlo un poquito más rápido mirad pues así serían nuestras sandritas ya habéis visto cómo os puede sacar de un apuro una simple hoja de hojaldre y haceros no sólo salir del apuro sino quedar muy bien entre vuestros invitados bueno a los que me conocéis mil gracias por venir por aquí de vez en cuando aunque sea a los que estéis suscritos ya ni os digo ya los que no estéis recordaros que podéis hacerlo en un cartelito que tenéis por aquí que además hay una campanita que podéis clicar y personalizar para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y sin más que deciros esperar encontraros el próximo día juntarnos aquí todos crear esa comunidad que tenemos esa ya medio familia y espero volver a veros nos vemos un beso chao un beso chao y ¡Ah!